¡Buenas noches chavos! No quiere decir que la serie no está siendo epicarda Así que en el capítulo de ayer Ya peleamos contra Los súbditos del líder Vamos a abrir con nuestro queridísimo Nuestro queridísimo Hernández Nuestro queridísimo Gardevoir que me está ayudando De muchísimo, quemando, subiéndose las estadísticas Dando críticos, matando de un golpe Además de que es el único al 14 Frijol se nos está quedando atrasito de nivel Después de esto lo levelaremos Así que sin más dilación chicos, vamos por allá Ya se lo saben, eso es un vida log Si este wey me mata un Pokémon y perdemos una vida Este, no sumamos vida Nos quedamos con dos vidas Si no nos mata nadie, sumamos vida Tenemos cuatro vidas para el vida log Que sería lo más este Lo más adecuado Tenemos una poción, tenemos una máxima poción Así que vamos para allá Sin miedo al éxito Hola, estás en el gimnasio Pirita Y yo soy Rocco, el líder del gimnasio Uno de los pocos que utiliza Pokémon de tipo roca Y a mucha honra Como líder del gimnasio Tengo que comprobar tu potencial y habilidades Y también he de poner a prueba A los Pokémon que combaten contigo Pocos de los que utilizan Pokémon de tipo roca Es una vil mentira Mira, Brock Petra Tú, cabrón Este El wey de Carlos Que también es el segundo líder Persia, ¿no? Ok, de tipo normal Este, nosotros sacamos a Hernández Plantamos la sequía Y yo creo que Que el Humareda le puede quitar mucha vida Vamos por allá, Humareda Al ataque ¡No! ¡Ataque, bicho! ¡Aguántalo! 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 ¡Uy, wey! Me quitó muchísimo Me quitó muchísimo Menos de lo que esperaba Pero no lo mató Lo curará Yo creo que a lo mejor lo va a curar, ¿eh? Ataque, lucha Tengo patada, salto, alta Con masculín Vamos con masculín ¡No! ¡Pendejo! Al ataque es de tipo bicho ¡Imbécil! Al ataque es tipo bicho ¡Qué pendejo eres, Chinchar! Eres un pendejo Ponte a pensar bien ¿Cuánta defensa tengo? ¿29 y Gardevoir? ¿Cuánta tenía? 27 Yo creo que lo mato De una patada, ¿eh? Aunque vaya a recibirla Al ataque Vamos Al ataque Me va a quitar más o menos Lo mismo que le quitó A la Gardevoir ¡Uy, wey! Patada de salto alta ¡Mátalo, masculín! ¡Mátalo, masculín! ¡Mátalo! ¡Perfecto! ¡Uy! Ya tengo dos Pokémon A mitad de vida, chicos Por pendejo No por otra cosa Ya tengo dos a mitad de vida Y todavía le quedan dos a él Ok, masculín sube el 13 Eso está bastante, bastante bien Perfecto Hace mucho sol Junpluf Junpluf Este... Volador Volador planta Luxio tiene Veneno X Azul también tiene Veneno X Luxio Si le hacen un ataque tipo de volador Se lo pueden chingar Hernández le mata De una humareda Segurísimo, ¿eh? 100% Segurísimo, 100% Es su Pokémon al 14 Humareda Energibola es más rápido Ok, tengo buena defensa especial, ¿eh? Tengo bastante buena defensa especial Aunque sea esta, pa' favor Perfecto Humareda y le debe de matar de un golpe ¡Uy! Un PS, ¿en serio? Yo creo que le va a curar Humareda Si le cura Poción Lo bueno de que usa poción Es que al estar random Pokémon que tiene mucho PS Este... No se curan tanto Hernández al 15 Está sobreleveladísimo Hernández Hay que empezar a levelear a los demás Skorupi Por último Skorupi es de tipo bicho veneno Este... Su evolución es siniestro Pero este es bicho Vamos con el mono Un mono y golpe cuerpo Bla, 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 bla Golpe cuerpo Vamos para allá Golpe cuerpo No creo que tenga nada Ni psico ni volador Que me pueda matar Carga dragón ¡Lo evita! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Golpe cuerpo Vamos para allá Y tú que el mono aprenda otro ataque Paralizado Bien Si se paraliza en este turno Va a ser perfecto Carga dragón No se paraliza Me golpea Pega fuerte Uy si pega bastante fuerte Pero chicos Es de mi grado informarles que Sumamos una vida ¡Sumamos una vida! Primera medalla chicos Golpe crítico Puedo haber sido antes Pero bueno Buen equipo eh Qué buen equipo me cargo Qué buen pinche equipo me cargo Bueno sube nivel 13 Mientras más me la mamás Más me crece Zumbido ¡Mono! Deja de aprender ataques especiales Güey Por favor Por favor Deja de aprender ataques especiales Este 90 80 Este tiene esta Para favor Así que no lo quiero quitar 50 Pero es físico Zumbido no está nada mal Zumbido me sirve Contra los tipos Psíquico Y soy débil a psíquico Le voy a quitar paranormal Le voy a quitar paranormal Este Tal vez me esté equivocando Pero Yo de momento Lo veo con una buena decisión Qué vergüenza Perder contra alguien Que no tiene ni una sola medalla De gimnasio Pero es lo que hay Tú has combatido bien Y yo no tanto Y punto Según el reglamento De la liga Pokémon Tengo que darte la medalla De gimnasio Porque has batido al líder O sea A mí Aquí tiene la medalla Lignito ¿Qué chingas Es un lignito? De la liga Pokémon Aquí viene a recibir La medalla Lignito De manos de roco Equipazo Equipazo Que nos cargamos Equipazo Que nos cargamos Debería también darte esto MT76 Que va a estar randomizada Bla 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 Realmente conviene Tramparrocas No es cierto No contiene tramparrocas Contiene un MT random Que va a ser Nada más y nada menos Que Psíquico ¿Se imaginan? Psíquico Se lo doy de una Gardevoir Llega drenado Lo puedes aprender Vasculin Apto Ok Este de momento ¿Qué Pokémon De tipo planta Puede ser mejor Que Vasculin Este No sé Un Un Sceptile Algo así Este Lo que voy a hacer Ahora mismo Chicos Es capturar Pokémon En la ruta De arriba En la 207 Y pues ya Si no me sale Un Pokémon De tipo planta Es porque Este MT Va directo A Vasculin Vasculin Con giga drenado Poderse curar Vida Lo malo Es que Que en esta generación Se gastan las MT Si no Ya se le hubiera dado De una Uy Vasculin Con giga drenado Está por favor Categoría especial Curándose vida Me parece algo Muy muy bueno Este vamos a ¿Dónde estaba la tienda? Aquí Aquí arriba Aquí arribita Ay que pendejo Me estrellé Este Mayaboles Están más caras Que las Pokéballs Si de momento Vas a comprar Puras Pokéballs ¡Ah ya tengo Muchísimo dinero! El líder me dio Mucho dinero Tengo para 13 Mientras no me la mamá Me crece Vamos a comprar Nada más 10 Para que nos dé Este Una Lujobol Honor Ball Perdón Lujobol es la La negra Con tallos Como dorados Este Sanabol Mayabol Cuesta mil ¡No mames! ¡No mames! Creo que mil Ok Este vamos a quitar A Hernández de primera Porque se nos está Lebeleando demasiado Vamos a poner A alguien Que pueda pegar Con varios ataques Diferentes Para Para capturar El Pokémon arriba Así que vamos Para allá ¿Qué me puede salir Chicos? Yo digo que un Blaziken ¿No? Sí Un Blaziken No estaría mal De chill Por cierto Creo que hasta arriba De esta hierba Hay un objeto Uy Hierba bugueada Por aquí debe haber un objeto ¿No? Sí Objeto ¿Cómo me acuerdo De este juego? ¿Cómo me acuerdo De este juego? Hierba mental Esto es lo que hace Que No, no Creo que potencia Taques psíquicos ¿No? No me quiero equivocar Eh Se libera del enamoramiento Eh Muy situacional Muy situacional Así que vamos Para allá Chicos Primer Pokémon De la ruta 207 ¿Qué son? Esto Es con tank Nada mal ¿Eh? Siniestro veneno Ya tengo un Pokémon veneno Pero no está nada Pero que nada mal Este Veneno X No le debe de matar Ni de mamada Vamos a ver Uy Le quita algo Psicoataque Uy Buen ataque Buen ataque Ok No me quita mucho Y le baja el ataque especial Otro veneno X Perfecto Puño Meteoro ¿Cuánto me quita? Nada No me quita nada Veneno X Perfecto A poca vida Puño Meteoro Y Depende de qué habilidad Tenga y todo eso chicos Puede entrar al equipo Este Me da miedo tener a Hood Hood En el equipo chicos Ahora mismo Porque Es bastante débil Siendo Hood Hood Nos estamos sacando Pokémon bastante buenos Capturadísimo Este Y me da miedo tenerlo Pero es buenísimo Porque tiene la sentencia Así que Quizás guardarlo en el PC Hasta que Hasta que pueda evolucionar Para que pegue fuerte Con la sentencia Y todo eso No No es ninguna broma ¿Eh? Y se va a llamar Miguel chicos Miguel Por Miguel Valdés Me lo pidió en el trailer De la serie Recuerden que todos Los que han comentado Chicos van a tener Sumotes Tengan paciencia Porque en esta serie Va a haber muchísimas Capturas Miguel No es malo Pokémon es con tanque No es para nada malo Ahora vamos a ir al PC A checar qué tal está Vamos a ir al PC A checar qué tal está Ok Por aquí ya no puedo seguir Porque tengo Bici Lo que tenemos que hacer Es regresar a la Ciudad Jubileo ¿Se llama Jubileo en español? ¿O era en inglés? No sé Tenemos que regresar a esa ciudad Chicos Y va a haber un Un combate doble Contra el Team Galaxy El primer combate doble Contra el Team Galaxy Así que Habrá que hacerlo No me quitaron mucha vida Pero no así curo Porque soy la mamada Y vamos por allá Este Vamos a ver qué tal El Skuntank Y el Mime Junior Que capturamos ayer Aunque a mí me cagan Mr. Mime Neta Lo odio Aquí está nuestro querido Luxio El Flowey Por cierto No tienen objetos Porque pueden tenerlos Tiene francotirador Potencia en los movimientos Que se vuelven críticos Bueno No está nada mal Tiene distorsión Esto es un putazote Es el ataque de Dialga Que no sé por qué Se llama distorsión Si en inglés se llama War of Time O sea Rugido del tiempo Tumba roca Esgarra dragón Hueso meran Tiene buenos ataques Esta es un Mr. Mime Este En el futuro no esté mal Pero de momento nada Se tiene Humareda Que nos viene bien Con la Con la habilidad De Gardevoir Tiene Psicoataque Puño Meteoro Y puño Mareo Quizás lo levelé Para mañana Y lo tenga en el equipo Y tiene cinta fuerte Este Velo Arena Aumente la evasión En Tormenta de Arena Eso no está chido Está nivel 6 Así que las estatísticas No son gran cosa Pero A ver Le voy a quitar la cinta fuerte Sí Lo bueno es que En esta generación Ya se pueden quitar Los objetos desde el PC Porque antes había Que sacar al pinche Pokémon Y era una madriz A hacer eso Este Cinta fuerte Blablablablabla Legermente Los movimientos físicos Entonces Se lo vamos a dar A Mono O a Vasculin Mono ¿Qué es lo que tiene? Periscopio Ah pues le quitamos El Periscopio Y el Periscopio Se lo damos a Hernández Y Le voy a dar El Llega Drenado a Vasculin Me parece un muy buen Ataque para Vasculin Me parece que Vasculin se va a hacer Muy muy bueno con esto Le vamos a quitar Pugas tóxicas Y Vasculin Ahora mismo Tiene un set De movimientos Bastante bueno Así que vamos a avanzar Un poquito más En la historia Chicos vamos a poner A Frijol de Primeras Porque se nos está quedando Un poco atrás del nivel Y que aunque sea Un hut hut Con la sentencia Puede que pegue Unos buenos putazos Así que Sin más perder el tiempo Vamos a irnos ya Porque tenemos que ir A Ciudad Jubileo Y luego en la En la Cuevita Verga No es pelea No es pelea Ciudad Betusta Pues el caso es que Fue la ruta 207 Y resulta que Sin bici de ahí No pasas Pero mira Me metí en algunos combates Así que tampoco Perdí tiempo Ahora me voy a Ciudad Jubileo Siguiente parada Medalla de gimnasio Ciudad Betusto 10 segundos Para mi despegue 9 Pero quien tiene tiempo Para andar en cuenta atrás Vámonos Yo sabía que no había combate Así que No me preocupé mucho Vámonos Vámonos de aquí Perfecto No me salió ningún Pokémon Tenemos que usar Golpe roca En la cueva de antes Donde capturamos Al Minum Chicos Para poder avanzar En la historia Así que eso Lo haremos ahora Ahora lo hacemos No hay nada Depriesa Compadre Oh no Hanson Como me caes gordo Cabrón ¿Qué me dices este güey? Dime ¿Aún no tienes El blog de amigos? ¿No dan uno gratis Al visitar el sótano Del centro Pokémon? No quiero Bueno No parece haber Nadie sospechoso En Ciudad Jubileo Será mejor que siga Investigando en otra parte Pero te sugiero Que estés alerta Por si veas Adultos sospechosos ¿Qué pedo? El blog de amigos No ve nadie sospechoso Y creo que aquí arriba Están los del Team Galaxy Si no me equivoco ¿Sí? Sí ahí están Por cierto chicos Ya podemos conseguir Una caña Voy a ir por ella Antes de seguir En la serie Porque luego ¿Qué tal que hay uno Una ciudad donde hay agua O algo así Y no tengo la caña Y no tengo vuelo Para regresar Así que creo que es este güey O si no es uno de afuera Ah sí Perfectísimo Me da la caña Y en esta ruta de al lado Podemos capturar ¿Eh? Ay güey No quiero las instrucciones Gracias Aquí al lado podemos capturar Ruta 218 Capturamos aquí Pues vamos a capturar Ya que estamos Por cierto Un objeto ¿Qué es? ¡Campana concha! ¡Uy! ¡Qué rico objeto! Cada que haces daño Te recuperas vida ¿Eh? ¡Qué rico objeto! No es tan bueno Como un resto Pero es bastante bueno Se lo vamos a dar A Vasculin Giga Drenado Pegar con Giga Drenado Recuperarse vida Y después este Recuperarse vida Con la campana concha Puede hacer a Vasculin Un Pokémon buenísimo Este Vamos a pescar Tenemos bastantes Pokéballs Y ahorita Vamos a tener que darle Golpe roca mono Yo creo Este Caña vieja Asignamos Se usa con el botón Y ¿Cuál es el botón Y? ¿Es este? Sí es este Perfecto Vamos para allá Pica 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 Va a picar un Gengar Chicos Va a picar un Gengar O O un Anfaros O un Saizor O un Yarados Algo así va a picar Van a ver Yo se los digo Porque yo lo sé Venga Primer Pokémon Puta madre Vamos a pescar aquí Venga 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 No te hagas del rogar No te hagas del rogar Yarados Yo sé que quieres salir No te hagas del Ay wey No te hagas del rogar Que más se me vendría bien Saizor No te hagas del rogar Saizor Yo sé que quieres picar ¿Por qué no pica? A ver Te doy dos oportunidades más Y si no Me voy de aquí Que no quiero perder el tiempo Aquí pescando como pendejo Vamos Última oportunidad ¿Eh? Última oportunidad Ahí está Ahí está En la última oportunidad Ha picado Pokémon De la ruta 218 Que es el queridísimo ¡Uten! ¡Uy! 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 ¡Inicial! 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 Le acabo de dar llegadrenado A Basculín Y ahora me sale otro Pokémon De tipo planta Este Golpecárate No debe quitarle demasiado Venga Ok No le quita nada ¡Uy! Poder pasado Eso me va a pegar fuerte ¡Uy! No estuvo de todas las características Bien Golpecárate Ok Foco resplandor ¿Qué tanto me quita? ¡Uy! Golpecárate Es que no No hay otro Pokémon Que pegue tan Chilbato Ok Dormido No quiero que me pegue Este Poder pasado Mientras estoy dormido Así que voy a cambiar A alguien más Como por ejemplo A Azusa Este ¿Qué me hizo? Golpecárate Poder pasado Y foco resplandor Azusa tanquea bien ¿Eh? Vamos a tener que tirarle Pokéball Ya Silbato No mames Silbato No mames Vamos por allá Pokéball ¡Captúrate! ¡Captúrate! ¡Captúrate Grotel! ¡Por favor! Estás a mitad de vida ¡Puta madre! Tengo que quitarle Más daño Silbato de nuevo Este Tengo un despertar O algo así Esto es para la parálisis No No puedo despertar A este güey Y cualquier cosa De De Azusa le mata Venga Más Pokéballs Más Pokéballs Por favor Grotel Yo sé que tú quieres Si pescaste Aquí fue por algo Porque me amas Ay Grotel Por favor Muévete cabrón Foco resplandor No tengo a nadie Que pegue Tampoco para Ay me bajó La defensa especial No tengo a nadie Que pegue tan poquito Como para no matarlo Movimientos Martillazo Yo creo que le mata Con la vida que tiene Poder pasado Salpicar Guzomarang también Garra metal Yo creo que también No 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 Es que no hay nadie Que le pegue Tampoco Este Pokéballs Por favor Grotel Por lo que más quieras Por lo que más quieras Vas a ser titular Te vas a ir a la liga Conmigo Uno No Grotel No te hagas el rogar Culero por favor Grotel Por favor Captúrate Por favor Acá de amigos Podríamos ser amigos Podríamos vencer gimnasios juntos Te puedes unir al equipo Te voy a llevar a la liga Vamos Solo había que convencerlo Solo había que convencerlo chicos Este Se va a llamar Zeus Monster Muchas felicidades Zeus Monster Te llevas el motecito De este Grotel Que yo creo que va directo Para el equipo Ya tengamos otro tipo planta Un Grotel Es muy muy bueno Este Zeus Monster En la serie pasada Fuiste un ¿Cómo se llama? A lo Momola Pero Pero no estuviste mucho En el equipo Así que Tienes prioridad En esta serie Zeus Monster Ay no cabe Bueno Así se va a llamar Zeus Monster Perfectísimo Perfectísimo Uy Que buen Pokémon Que buena captura Que buena captura Chingada madre Quiero hacer el combate Este doble Antes de acabar el capítulo Porque luego No avanzo Nada en los capítulos Así que Pero primero Voy a ir a curar Primero voy a ir a curar Que buena captura Chicos Un Grotel Hubiera preferido Tal vez un inicial De tipo Este Fuego Porque ya tengo Pokémon de tipo planta Pero bueno No pasa nada Aunque es otro débil A fuego Otro débil A la habilidad De nuestro querido Gardevoir Pero Pues que se le va a hacer Chicos Que se le va a hacer Que se le va a hacer No se puede hacer Nada Vamos a checarlo Vamos a checarlo Que quizás Para mañana Lo tenga leveleado Bla 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 Movemos Pokémon Vamos a ver Que habilidad tiene Porque los ataques Ya nos enseñó Casi que todos Tiene Soquete El Pokémon No puede usar Ningún objeto Ah no mames Por Pinche habilidad culera Pero por lo menos Le va a cambiar Cuando evolucione Y se imaginan Que tenga ausente Cuando evolucione Dios no lo quiera Silbato Foco resplandó El poder pasado Ah pues como está Bajito de nivel Es lo único que tiene Pero Brotel Es buen ardo Buen ardo Yo creo que vamos a hacer Lo que les dije De guardar A frijol En el PC Para Ay wey perdón Para Que no se nos muera Porque tiene Poquísimas defensas Y luego ya Cuando Cuando esté listo Para salir O sea cuando Puede evolucionar Cuando ya lleguemos A esos niveles Lo vamos a sacar Para que pegue Unas sentencias Pero si cabronas Es lo que vamos a hacer Ok Este Vamos a hacer El combate doble Chicos Minuto 20 de video Y después ya Y después Ya vamos a dejar El capítulo Los resultados Haremos los resultados De investigación Gratis Naturalmente Si no atacan Si no acatan Nuestras órdenes Su ayudante Pasará un mal rato Oh Chimina Y bien Avanzas con la Pokédex Anda Si tienes la medalla De gimnasio pirita Pero no hace poco Te di tu primer Pokémon Puede que entrenarlos De un don natural Que tienes Eh Profesor de Pokémon ¿Por qué Por qué pone trabas? Hablemos de negocios Ya que esto es el trabajo Para nosotros Exigimos que cumpla Con todas nuestras órdenes Callaos malandrines ¿Por qué tenéis Que ser tan molestos? Os voy a hacer Una lista de cosas Que hace falta aprender Uno No se vaga Por ahí Sin motivo aparente Dos No se interrumpe A los demás Cuando intentan Tener una conversación Tres Si no salís Con la vuestra No se alza la voz Para intimidar a la gente Cuatro No os creáis Lo más fuerte Solo por ir en grupo Cinco ¿Por qué ¿Por qué son esos trajes Tan estrafalarios Que lleváis puestos? Por favor ¿Y se supone Que son adultos? Niños No, no me dis ejemplo De estos espécimes Tan patéticos Oiga Sin faltar Ahora eso Es algo personal Nos obliga a hacer Una demostración De fuerza Se va a arrepentir De haber insultado El equipo galaxia Niños Nos enseñando Un poco De civismo A estos brutos Por favor A sus órdenes Chimina Únete a mí Para vencer A estos tipos Ok chicos Perea Combate doble Primera pelea Contra el team Galaxy El team Que me la van a Pelando toda la serie Aquí nos conocemos Altaria Y Slaking What the fuck No mames Y este pendejo Saca Chicorita Porque tiene El inicial Que dejamos Slaking Slaking Te vuelvo a ver Hijo de tu puta madre Que siempre me hacen Mierda los random looks Porque no tienes La habilidad Una vez me tocó Un Slaking Con impulso Que me mató Un Pokémon Cuando solo tenía Tres vidas Patada salto alta De una A Slaking Vamos para allá Foco energía Ah hijo de su puta madre Está preparando Para ser crítico Por favor Chicorita No 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 Eso da los dos Oh shit Oh shit Chicorita Por favor Ataca Slaking Patada salto alta Quítale mucho Quítale mucho Quítale mucho Quítale mucho Chicorita Pégale Slaking Por favor Aunque nos curamos Un poco Roca afilada Uy no está mal No está mal El pedo es que ahora Si Slaking Ataca Me va a ser crítico Por el foco Energía Datos Defensa 31 13 Enredando La mano Me crece 28 19 25 27 Es que soy El que tiene Más defensa Masculia Es el que tiene Más defensa Llega Llega Drenado Yo creo que Llega Drenado Le mata Y para curarme Algo Tierra Viva Ok Ok A Chicorita Creo que muere Chicorita No no muere Air afilado A ambos De nuevo Uy Wey Chicorita muere No mames Llega Drenado Por favor Mátalo 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 Uy Si le mata Si le mata Y nos curamos Algo de vida Perfecto Nos curamos Con el Llega Drenado Y con la campana Concha Y Vasculin Sube al 14 Bien ahí Vasculin Bien ahí Vasculin No mames Que no tienes Otro Pokémon Me va a seguir Haciendo Aire afilado Azusa Azusa Tanquea bien Aire afilado Perfecto Vaya combate Vaya combate Este Cabeza de hierro La ataque Le hace poco eficaz Cabeza de hierro Mejor Cabeza de hierro Aire afilado Tanquea bien Otra Garra metal No soy tipo hada Se sube el ataque Y muerto Uy wey Altaria Y Slaking Altaria Y Slaking Chingas A tu madre Ok Azusa sube A nivel 14 Perfecto Y el entrenador Tamer ha perdido Ok chicos Episodíaco Combate doble Super difícil Lo supimos Llevar bien Y captura Muy buena No nos dejáis De elección Nos retiramos Por ahora Solo hacemos Solo lo hacemos Porque el equipo Galaxia Es benévolo En todo el mundo Si lo que tu digas Esos tipos Se hacen llamar Equipo Galaxia Cuando los Pokémon Evolucionan Parece que desprenden Algún tipo de energía Sin embargo Creo que es una fuerza Mística Que escapa De nuestro control Pero parece que El equipo Galaxia Está investigando El potencial De esa fuerza Quien sabe Si se puede utilizar Como energía Para algo Que no sabemos Chimina ¿Lo sabías? El profesor También estudia La evolución De los Pokémon Según sus Investigaciones El 90% De los Pokémon Tienen relación Con la evolución Quizás sea la razón Por la que Estos matones Intentan llevarse Los datos Del estudio De fuerza No pueden hacer Algo así Ya ha pasado todo Así que Podéis relajaros Gracias a vuestra ayuda Ya he No ha habido Que lamentar Nada Os lo agradezco No ha habido Que lamentar Pero casi Me matan A alguien Por cierto Chimina Enhorabuena Por tus familias En combates Se me ocurre ¿Por qué no reúnes La gente Ay güey Ya cállate Por favor Ya quiero despedir El capítulo Las palabras Estudios De hecho Tu primer Pokémon Y tu Pokédex Son su prioridad Puedes hacer Lo que quieras Cuidate mucho Uy por fin Muchas gracias Por ver chicos Super captura Super combate Doble El día de hoy No Chingas a tu madre Este me da Un objeto Que no importa Para nada Es para los concursos Muchas gracias Por ver chicos No voy a leer esto Chau 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 Chau